Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde, verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, 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 tus labios rojos Los besos de tu boca saben a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde como la esperanza Para poderte tener Verde, verde como el trigo verde Y el campo después de llover y ahora llueve Verde, verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, 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 tus labios rojos Un besos de tu boca saben a mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde, verde, verde como la esperanza Verde es la fruta que no se puede comer Y ahora se puede comer Verde, verde, verde como tus ojos Verde, verde como tus ojos Suave, suave, suave como tu piel Dulce, 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 tus labios rojos Un beso de tu boca sabe la miel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Verde, si verde es el agua Verde, verde es el coral Verde, verde es el rocío Verde que viene y que va y ahora viene Verde, verde, verde como tu sonco Suave, suave, suave como tu piel Dulce, dulce, dulce tus labios rojos Tus besos de tu boca saben a miel Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay